Hola chicos y chicas, bienvenidos a un video más en el canal, tengo dos invitados muy especiales que son mis hermanitas, Diana, Saray y bueno vamos a hacer el tag de la hermana que más le conoce. Entonces bueno, vamos a empezar con unas preguntas que ya teníamos preparadas y bueno, la primera de ellas es ¿Cuál es mi comida favorita? Ah bueno, las reglas de juego ¿Cómo van a ser? ¿Ustedes levantan la mano o...? ¿Tocamos esto? Eso sí, la que primero toca entonces dice ¿Cuál es mi comida favorita? La que crean que es... Ay, espérate. ¿El arroz con pollo? No. Esa no se me fue el nombre. ¿Cómo es? Es... ¿Carnium Bistay? Nah. Entonces ¿Quién? Pero puede ser pizza o algo así. No, pero sí que a mí le gusta eso. No, no sé que a mí le se atarde. Eh... Ay, ¿Esto qué es? Eh... No, ¿Cómo se llama eso? Eso que ustedes han preparado. Eso que es con pasta. Pero no me acuerdo cómo se llama. No, eso sí está bien leído. Ya sé qué es, pero no me acuerdo cómo se llama. No, yo no sé qué es. Que lleva pasta, queso. La... La... ¡Lasaña! Sí, lasaña. Ah... Mi color favorito. ¿Turquesa? Sí. Poluidro. Mi grupo de música favorito. Ay, no. ¿En estos momentos el que les gusta ahorita? Cristiana, ¿no? Sí. Sí, pues... Ya la dije. Pero es que no sé cómo se llama. ¿Quién es el que canta? Ah, bueno, esa es mi canción favorita, pero es de una iglesia y el grupo que más me gusta. ¿Su presencia? Ah, yo no sé mucho. ¿Canción favorita? Ah, pero no me parece el nombre. ¿Cómo dice? Bueno, un pedazo. ¿Usted la puso hoy? ¿Usted la puso hoy? No, no me acuerdo. No, es que yo puedo acordar. ¿Cómo dice? ¿Usted la puso hoy? No, es que no recuerdo. Bueno, es amor. ¿Incondicional? Sin condicional. No, no. ¿Película favorita? Yo antes de ti. Se me fue. ¿Tengo algún talento escondido? Pues, mi cuestión que lo que usted está haciendo en la iglesia, a ver, todas esas, como, lo que ha pintado y todo eso que hasta, pues no lo había desenvuelto mucho, mucho, pero en este momento sí. No hay manualidades. ¿Cuál es el lugar del mundo al que quiero ir? París. Sí. ¿Quién tarda más tiempo en prepararse en las mañanas? Bueno, en prepararse de nosotras. ¿Usted? No, yo creo que Diana. Yo creo que yo. Sí. Bueno, las dos ahora se demuestran, no se demuestran mucho. No. Entonces es rápida. ¿Mi libro favorito? ¿Vas a la misma estrella? Ah, bueno, puede ser ese, pero Cristiano. Y Cristiano. Sí, Cristiano. ¿Cómo ser una mujer bultuosa? Ah, sí, se me gusta. Sí. ¿Y a mí? Pues sí. ¿Tacones o bailarinas? ¿Qué son bailarinas? ¿Las bailarinas? ¿Las bailarinas? Uy, no sé. Sí. Porque si me gustaban alto los tacones, pero ahora es que son como entre las dos. Sí, ahorita son más de bailarinas. Sí, pero antes se utilizaban muchos tacones. ¿Mi serie favorita? Jane La Vergen. Sí. ¿Famosa la que odio? Bueno, es que yo no sé. Yo no sé. No sé, no sé. No sé. Yo no odio a nadie. Ah, ya. No hay nadie. Fecha de nacimiento. El 7 de septiembre de 1924. El 7 de septiembre de 1924. ¿Qué horas es hora? ¿Y qué? A qué hora es así Tú ves como O sea, nací por la tarde, ¿no? Como a las seis No A las seis fue de la mañana No Al mediodía ¿No fue salud? Salud no sé como a las dos Yo no sé a las dos y cuarenta y cinco Ah, bueno Muchas hermanas ¿Cuál es mi hobby favorito? Cantar Bueno que cantar Sí ¿A qué edad me casé? ¿Cuánto es de veinticinco? A las veinticinco ¿Venticinco? A las veinticuatro Sí A yo siempre me he metido El pecho de mi matrimonio civil Es el nueve de agosto Ah, no, en agosto Fue en agosto, el 6 de agosto Este es el número 9 y 6 El nombre de mi esposo Yo no lo tomo en mi vida real El nombre ¿Con cuántos años estudió mi hijo? A los 25 Sí, a los 25 ¿Cómo se llama mi hijo? Que se va a comer covea ¡Muy bien! Mejor broma entre nosotras Que si no nos hacemos bromas Dejizcarnos Sí, o de pronto Vamos a poner la vaporu ¿No lo hizo? Para la que pierda Entonces va perdiéndose La que pierda Se ha hecho el pobo por ver los ojos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Esa no, esa no Pero poquito ¿Viste? Y bueno Le vamos a ¿A qué? ¿Cómo se llama eso? A desempatar Digámoslo así Encarre esta pregunta Y por... Ah bueno Está bien Ya, la última pregunta Bueno A ver A ver La mano elevada Acá, 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 acá Bueno, van a ser dos Una muy sencilla Y la otra Vamos a cumplir ¿Quiero tener más hijos? No No Pero quiero adoptar Quiero adoptar ¿No? Sí Otra gané yo Porque dije que se ha quedado Bueno La última Se la vas perdiendo Si vuelves a equivocarte Por favor Ya ya te temblar Ya sé Ya ya te ponen la mano Sí ¿Cuál es mi talla De blusa? Seis Ay me escribí Seis Esa es de cuánta S XS ¿Sara perdiste? Ya no trae que me está por un Mierda Estoy Tengo que ir Pues Madre de Bueno Chicas Estas son más o menos Algunas preguntas Que organizamos Con mis hermanitas Para Para que nos puedan Conocer un poco Si quieren ver más videos Sobre Tag O cosas así Con mis hermanas Pues déjenos en nuestros comentarios Y claro que los haremos Y bueno Ahora sí viene La pendencia Un poquitico Muy pronto me vengané Así está con un toco Sí Esto no era peligroso Yo me eché Lindimento Lindimento Yo me eché Uy eso es horrible Usted se pone a llorar Con el lindimento Bueno chicas Decidimos que No vamos a hacer La penitencia Con el Bitbap Porque es peligroso Para las aulas Así que Sarita se va a comer Un ajo Dale Sara En realidad es el segundo Ajo que se come Porque La primera penitencia Que grabamos No nos quedó Bueno Así Sara Ha cumplido con su penitencia Si les gustó este video Con mis hermanitas Y quisieran ver más Con ellas Pues bueno Déjenos en nuestros comentarios No olviden suscribirse Y darnos un like Adiós Adiós